El primer partido sacaron solamente un puntito, ahora quieren conseguir los tres. En estos tiempos difíciles donde cuesta rascarse el bolsillo para llegar a la cancha, mirá que los aficionados han hecho un esfuerzo gigantesco para llegar acá. También hay que aplaudir a aquellos equipos que saben que la relación entre el fútbol y el hincha es vital para que el deporte siga con vida. Cuando lo entienden es cuando permiten que los estadios de fútbol se llenen. Si están vacíos... ¡Se abre! ¡Va con el zapatazo! ¡Vaya chonflex que le metió a la pelota! Fueron armando la jugada, Mario, como para dormir al rival hasta después meter en su último pase. Hasta el último pase el equipo contrario no se enteró en ningún momento donde estaba la pelota. ¡Qué bien que fue la pelota! Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Arranca nuevamente el partido. 1-0. Llega tarde a la pelota y le van a cobrar un tiro libre. ¡Fuera la pelota! ¡Fuera el peligro! Y ahí llegan para ayudar, estirándose a todo lo que da la pelota desde el arquero. ¡Fuera la pelota! 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 ¡Fuera la Ruiz ¡Picó el balón! ¡Gol! ¡Se la levantó por encima de la cabeza, Mario! ¡Qué fácil se ve de afuera, ¿no? Y qué complicado parece que fuera de la cancha, pero no. Cuando la gana, lo que sabe, no hay problema ninguno. ¡Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo!